...de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Acompañan en el estrado la señora Presidenta, el señor Vicepresidente de la Nación, el licenciado Amado Boudou, la señora Presidenta Provisional del Honorable Senado de la Nación, Beatriz Roja de Alperovic, el señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Ricardo Lorenzetti y señores ministros designados. Se encuentran presentes además autoridades nacionales, provinciales y municipales, señores legisladores, representantes gremiales, representantes de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, secretarios generales de la UNASUR, invitados especiales, señoras y señores. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7 de la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, desde el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno, con motivo de celebrarse la Jura del Gabinete Nacional. Acto seguido, el señor Secretario Escribano de Gobierno, don Natalio Echegaray, dará lectura del acta con motivo del comienzo del ejercicio efectivo del nuevo mandato de la señora Presidenta de la Nación. Gracias. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de diciembre del 2011, siendo las 18 horas y 10 minutos, yo el escribano general del Gobierno de la Nación me constituyo, en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno, donde se encuentra la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, quien como consecuencia de haber asumido su cargo y prestado el juramento que indica el artículo 93 de la Constitución de la Nación Argentina, ante las honorables cámaras de diputados y senadores de la Nación reunidas en la Asamblea, comienza el ejercicio efectivo de su nuevo mandato. Leo a la señora Presidenta de la Nación, quien firma ante mí, doy fe. A continuación, la señora Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, realiza la firma del acta correspondiente. Rubrica, el señor escribano general del Gobierno de la Nación. Allí es la rúbrica, entonces, del señor escribano. A continuación, y por disposición del decreto número 1 del día 10 de diciembre del año 2011, la señora Presidenta de la Nación Argentina decreta, desígnese jefe de gabinete de ministros al doctor Juan Manuel Abal Medina. Se acerca el señor jefe de gabinete para prestar juramento. Acto seguido, el señor escribano del Gobierno Nacional, la lectura del acta correspondiente. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de diciembre del año 2011, siendo las 18 horas y 15 minutos, yo, el escribano general del Gobierno de la Nación, constituido en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno, donde se encuentra la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se presenta el doctor Juan Manuel Abal Medina, designado jefe de gabinete de ministros, por decreto número 1 de fecha de hoy, a quien la señora Presidenta de la Nación le recibe el juramento de ley que presta en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo que acepta, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina, en cuanto de él dependa. Leo a la señora Presidenta de la Nación y al señor Jefe de Gabinete de Ministros nombrado, quienes firman ante mí, doy fe. Doctor Juan Manuel Abal Medina, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina, prometo. Sí, juro. Si así lo hicieres, Dios y la Nación, os lo demanden y él también. Firma el acta correspondiente la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Acto seguido, firma el acta el señor Jefe de Gabinete de Ministros, doctor Juan Manuel Abal Medina, rúbrica del señor Escribano del Gobierno, don Natalia Echeverría. A continuación, se procederá a la toma de juramento de ley de los señores Ministros del Gabinete Nacional, secretarios de la Presidencia de la Nación y la Procuradora del Tesoro de la Nación. Escuchamos entonces la lectura por parte del señor Escribano de Gobierno del acta correspondiente. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a las 10 de diciembre del año 2011, siendo las 18 horas y 15 minutos, yo el Escribano general del Gobierno de la Nación, constituido en el Museo del Bicentenario de la Casa de Gobierno, donde se encuentra la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se presentan las personas designadas en los cargos que respectivamente se indican. Contador, Aníbal Florencio Randazzo, Ministro del Interior. Embajador Héctor Marcos Timerman, Ministro de Relaciones Exteriores y Cultos. Doctor Arturo Antonio Furicelli, Ministro de Defensa. Doctor Hernán Gaspar Lorenzino, Ministro de Economía y Finanzas Públicas. Licenciada Débora Adriana Giorgi, Ministro de Industria. Gracias. 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 Señor Norberto Gustavo Yaguar, Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Señor Carlos Enrique Meyer, Ministro de Turismo. Arquitecto Julio Miguel De Vido, Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Doctor Julio César Alac, Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Doctor Aninda Celia Garré, Ministra de Seguridad. Doctor Carlos Alfonso Tomada, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Doctora Alicia Margarita Kirchner, Ministra de Desarrollo Social. Doctor Juan Luis Manzur, Ministro de Salud. Profesor Alberto Stanilao Sileoni, Ministro de Educación. Doctor José Lino Salvador Barañao, Ministro de Ciencias, Tecnología e Innovación Productiva. Doctor Oscar Isidro José Parrilli, Secretario General de la Presidencia de la Nación. Doctor Carlos Alberto Zanini, Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación. Doctor Héctor Icazuliaga, Secretario de Inteligencia de la Presidencia de la Nación. Doctor Jorge Mundo Cosia, Secretario de Cultura de la Presidencia de la Nación. Y Doctora Angelina María Estera Bona, Procuradora del Tesoro de la Nación. Todos designados por decretos de fecha de hoy, a quienes la señora Presidenta de la Nación les recibe el juramento de ley que prestan en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patriotismo los cargos que aceptan, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto de ellos le penda. Leo a la señora Presidenta de la Nación, a los señores Ministros, Secretarios y Procuradoras nombrados, quienes firman ante mí, doy fe. Luego de esta lectura del acta, invitamos a realizar la cura correspondiente a el señor contador Aníbal Florencio Randazzo, como Ministro del Interior. Contador Aníbal Florencio Randazzo, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro del Interior, para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina, si así no lo hicierais, Dios y la Nación os lo demanden. Firma el acta de designación de los Ministros, la señora Presidenta, si lo propio, el señor Ministro del Interior, contador Florencio Randazzo. Y a continuación, el señor Embajador Héctor Marcos Timerman, como Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. Embajador Héctor Marcos Timerman, juráis por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la Nación os lo demanden. Firma a continuación, el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, el acta correspondiente, así la firma entonces, del Embajador Héctor Marcos Timerman. Jura a continuación, el señor Arturo Puricelli, como Ministro de Defensa. Doctor Arturo Antonio Puricelli, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo de Ministro de Defensa, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la Nación os lo demanden. Firma a continuación, el señor Ministro de Defensa, don Arturo Puricelli. Invitamos a realizar la jura a continuación, el señor doctor Hernán Gaspar Lorenzino, como Ministro de Economía y Finanzas Públicas. No puede ser Melchor y Baltasar, porque estaría muy mal que lo fuera un Ministro de Economía. Así que, doctor Hernán Gaspar Lorenzino, juráis por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo de Ministro de Economía y Finanzas Públicas, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la Nación os lo demanden. Firma el acta. A continuación, firma el acta el señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas, doctor Hernán Gaspar Lorenzino. ¿Por qué está mal? Esa cosa de la hipocresía en la Argentina, hay que terminar con todas esas cosas. Invitamos a realizar la jura correspondiente a la señora licenciada Débora Adriana Giorgi, como Ministra de Industria. Licenciada Débora Adriana Giorgi, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo, como el cargo de Ministra de Industria, para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la Nación os lo demanden. Firmará el acta correspondiente a continuación, la actual Ministra de Industria de la Nación, licenciada Débora Giorgi. Convocamos a realizar la jura correspondiente al señor Norberto Gustavo Jaguar, como Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Señor Norberto Gustavo Jaguar, juráis por Dios y por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo de Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la Nación os lo demanden. Firma a continuación, el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Norberto Jaguar. A continuación, jura el señor Carlos Enrique Meyer como Ministro de Turismo. Gracias. Señor Carlos Enrique Meyer, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo de Ministro de Turismo, para el que habéis sido nombrando, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la Nación os lo demanden. Firma a continuación, el acta de designación, el señor Ministro de Turismo de la Nación. Invitamos a realizar la jura, a continuación, al señor arquitecto Julio Miguel De Viro, como Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Arquitecto Julio Miguel De Viro, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo de Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la Nación nos lo damos. Gracias. Firma a continuación, el acta de designación, como Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el arquitecto Julio De Viro. Gracias. Invitamos a realizar la jura, a continuación, al señor doctor Julio César Alac, como Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Doctor... Doctor Julio César Alac, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo de Ministro de Justicia y Derechos Humanos, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la Nación os lo demanden. Realiza la firma del acta de designación, en estos momentos, el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Jura, a continuación, la señora doctora Nilda Celia Garré, como Ministra de Seguridad. Doctora Nilda Celia Garré, juráis por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo de Ministra de Seguridad, para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la Nación os lo demanda. Firma, en estos momentos, el acta, la señora Ministra de Seguridad de la Nación. Invitamos a realizar la jura, el señor doctor Carlos Alfonso Tomada, como Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Doctor Carlos Alfonso Tomada, juráis por Dios y por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo de Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la Nación os lo demanden. Invitamos a realizar la firma del acta de designación al Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la República Argentina. Ministro, compañero. Invitamos a realizar la jura a continuación, a la señora doctora Alicia Margarita Kirchner, como Ministra de Desarrollo Social de la Nación. Doctora Alicia Margarita Kirchner, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo de Ministra de Desarrollo Social, para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Y también lo hago por Néstor. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Firma a continuación, el acta correspondiente, la señora Ministra de Desarrollo Social. Invitamos a revisar la jura correspondiente. Invitamos a revisar la jura al señor doctor Juan Luis Manzur, como Ministro de Salud. El que siempre se ría. Doctor Juan Luis Manzur, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Salud, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así lo lo hicierais, Dios y la Nación os lo demanden. Firma el acta de designación, el señor Ministro de Salud de la Nación. Invitamos a continuación al señor profesor Alberto Stanislavos Sileoni, a jurar como Ministro de Educación. Profesor Alberto Stanislavos Sileoni, juráis por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Educación, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así lo hicierais, la Nación os lo demanden. Invitamos a realizar la firma del acta de designación al señor Ministro de Educación de la Nación. Convocamos a continuación al señor doctor José Lino Salvador Barañao, a realizar la jura como Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Doctor José Lino Salvador Barañao, juráis por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así lo hicierais, la Nación os lo demanda. Firma el acta del señor Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Invitamos a continuación al señor doctor Oscar Isidro Parrilli, a realizar la jura como Secretario General de la Presidencia de la Nación. Segundo arquitecto del gobierno, la primera soy yo. Es el que me sigue en todas mis locuras arquitectónicas. Doctor, y con quien hicimos el Bicentenario, junto con el pueblo. Nadie daba un peso por nosotros. Doctor Oscar Isidro José Parrilli, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario General de la Presidencia de la Nación, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la Nación os lo demandan. Firma el acta correspondiente del señor Secretario General de la Presidencia de la Nación. Invitamos a continuación al señor doctor Carlos Alberto Zanini, a realizar la jura como Secretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Doctor Carlos Alberto Zanini, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina, si así no lo hicierais, Dios y la Nación os lo demandan. Firma el acta de designación el señor Secretario Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Invitamos ahora al señor doctor Héctor Iscazuriaga, a realizar la jura como Secretario de Inteligencia. Doctor Héctor Iscazuriaga, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la Nación os lo demandan. Firma a continuación el acta de designación el señor Secretario de Inteligencia de la Nación. Jura a continuación el señor Jorge Edmundo Cocia como Secretario de Cultura. Señor Jorge Edmundo Cocia, juráis por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo de Secretario de Cultura de la Presidencia de la Nación, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieras, la Nación os lo demanda. Invitamos a realizar la firma correspondiente al Secretario de Cultura designado. Convocamos a continuación a la doctora Angelina María Ester Abona, a jurar como Procuradora del Tesoro de la Nación. Doctora Angelina María Ester Abona, juráis por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo, el cargo de Procuradora del Tesoro de la Nación, para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la Nación os lo demanda. Firme el acta de designación. La señora Procuradora del Tesoro de la Nación. Y de esta manera, damos por finalizada la ceremonia de asunción del Gabinete Nacional. A todos, muchas gracias. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7 de la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país, y el Servicio Internacional RAE, Radio Difusión Argentina al Exterior, con motivo de celebrarse la asunción del Gabinete Nacional. A partir de este momento, las repetidoras participantes continúan con sus programaciones.